¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anotación y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de mí ¡Ven! 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 Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!